Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy comienzo el programa mostrándoles un gráfico. Miren, este gráfico muestra el número de búsquedas en Google del término fake news o noticias falsas. Vemos allí cómo se han disparado las búsquedas al respecto en los últimos tres años. Y es que las noticias falsas se han convertido en un aspecto central de la política. En todas partes del mundo se han desatado olas de desinformación que contribuyen a la crispación, a la controversia, a la polarización política. Pero existe una nueva tecnología que podría tener efectos muchísimos más importantes y más peligrosos para la estabilidad del mundo. Se trata del deepfake o falsificación profunda. Es una herramienta de computación que incluye inteligencia artificial, el uso de grandes números de datos y todo tipo de nuevas tecnologías cibernéticas que permite hacer imitaciones hiperrealistas en video o en voz, logrando que una persona diga o haga prácticamente lo que sea, aunque jamás lo haya dicho. Actrices y cantantes y hasta jefes de Estado ya han sido víctimas de estos videos falsos. Pero ¿de dónde salió esta tecnología? ¿Quiénes la están utilizando y qué objetivos tienen? ¿Qué peligros, qué amenazas representan? ¿Y qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer para controlar los aspectos nefastos que implican estas tecnologías? Hoy les traigo el misterioso mundo, el deepfake, y vamos a entender de qué se trata y qué consecuencias tiene. Miren. La actriz israelí Gal Gadot saltó a la fama internacional con su papel principal en la película Mujer Maravilla, que se convirtió en una de las más taquilleras del 2017. Pero poco tiempo después, Gadot se convirtió en protagonista de otro tipo de película. Junto a estas escenas, aparecieron videos pornográficos protagonizados por famosas como Taylor Swift, Scarlett Johansson y Katy Perry. Los videos se hicieron virales inmediatamente. Pero a los pocos días se supo que estas celebridades no eran las verdaderas protagonistas, sino las víctimas de una nueva tecnología llamada deepfake. o falsificación profunda. Esta herramienta combina la inteligencia artificial y otros avanzados instrumentos digitales para insertar la cara de cualquier persona en un video. Hablamos al respecto con Elizabeth Bowden-Baron del RAND Corporation, un centro de investigaciones que asesora al gobierno estadounidense en temas de seguridad y defensa nacional. El aspecto fundamental de esta tecnología son algoritmos que pueden procesar grandes cantidades de datos como fotos o videos para producir un resultado particular. Por ejemplo, tienes un conjunto de imágenes de una celebridad hablando o viendo hacia distintas direcciones. Luego introduces todas esas imágenes al algoritmo que proyecta ese comportamiento sobre la cara de alguien más. Desde hace décadas, estas tecnologías se utilizaban en sofisticados estudios de producción para animaciones y películas. Pero aplicaciones gratuitas como Fake App o el programa TensorFlow de Google han cambiado este panorama. Ahora, el acceso a los algoritmos y a la data necesaria para intercambiar caras con apenas horas de trabajo está al alcance de todos. Y softwares en desarrollo como Adobe Boco permitirían hasta cambiar el contenido de un audio con tan solo insertar un nuevo texto. Cualquier persona que tenga presencia en la Internet podría aparecer en un video deepfake haciendo o diciendo cosas que en realidad nunca ocurrieron. Jefes de Estado alrededor del mundo como Angela Merkel, Mauricio Macri y Donald Trump ya han sido víctimas de este fenómeno. Y a pesar de que es evidente que el motivo de algunos de estos videos es una burla y aún no son perfectos, ya han hecho sonar todas las alarmas. Existe una gran preocupación sobre cómo estas tecnologías podrían llegar a influir sobre la opinión pública y sobre campañas que impulsen ciertas creencias o que hagan perder la fe en los procesos electorales. Con el objetivo de alertar a la audiencia sobre los peligros del deepfake, el sitio web BuzzFeed creó esta falsificación junto al actor y comediante estadounidense Jordan Peele. El presidente Trump es una total y completa mierda. Verán, en realidad yo nunca diría algo así, al menos no públicamente, pero otra persona sí lo haría. Videos como este, en el cual un líder de Estado insulta a otro públicamente, podrían tener terribles repercusiones en cuanto al conflicto nacional e internacional. Imagine, por ejemplo, si sale un video en el que una figura con autoridad aparece incitando al odio contra un determinado grupo y termina impulsando hasta a los más radicales a actuar. Legisladores estadounidenses han expresado su preocupación ante estas amenazas. Entre ellos, el senador republicano Marco Rubio. Sin embargo, expertos ya se han dado a la tarea de identificar algunas fallas en estos videos. Y según Bowden-Baron, hay ciertas pistas que delatan a las falsificaciones. Cuando intentamos sincronizar la voz y las expresiones de una persona con la cara de una celebridad, los ojos no parpadean con naturalidad. Se puede diseñar un algoritmo relativamente simple, capaz de contar el número de parpadeos para determinar si se trata de un video manipulado. Pero las tecnologías que buscan perfeccionar las falsificaciones avanzan más rápido que los esfuerzos por detectarlos. Además, enfrentar las amenazas que representan estos videos requiere medidas más allá del ámbito tecnológico, como la implementación de leyes que regulan estas herramientas o protejan a las víctimas. Solo así, podremos evitar que el deepfake ponga en riesgo la seguridad de las naciones, de los individuos y la confianza depositada en los líderes alrededor del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.